¡Mak! Lo tengo. ¡Maldita! ¡Me han dado un susto de muerte! ¿Qué está haciendo aquí, Alexei? Nada, jefe. Pensé que tendrían hambre. Conozco un club privado. Carne americana, whisky escocés, mujeres rusas. Aunque usted no las necesita, ¿verdad? ¿Por qué no ha llamado? No quería despertarles si dormían. Por favor, señora, baje el arma. Es posible. Cierra la puerta. No puedo dormir. Yo tampoco. Así que has tenido una buena idea. Gracias. Gryviet, Sara. ¿Mark? Falco. 2215 Zulu. Prisión Nubianca, Moscú. Sabía que volveríamos a verlo, Sara. Yo también. Pero no creas que me apetecía demasiado. Pues a mí sí. Desde el incendio del Hornet. Aún no sé cómo pudo indicarnos la salida. Me salvó la vida, comandante. Y usted me lo pagó robándome el libro. ¿El libro? Uno pequeño y verde, con los nombres de los prisioneros americanos trasladados a Rusia por el KGB. Ese libro era falso. Igual que la foto que le han enviado. Por cierto, ¿quién ha sido? Pues si es falsa, ¿por qué le preocupa? ¿Para quién trabajas, Mark? Si es que te llamas así. Me llamo Sokol, Sara. Trabajo para el Servicio de Seguridad Federal, algo parecido al FBI. ¿Por qué ha venido a vernos? Temo por su seguridad. ¿En serio? Bueno, tal vez no por la suya, pero... Sí por la de Sara. Alguien destinado a romper la relación entre nuestros países le ha enviado esa información falsa. ¿Cómo puede eso ponernos en peligro? Algunos preferirían eliminarle antes de que encontrase a su padre. ¿Cómo usted? Descubrir ahora a un prisionero americano en nuestro país sería un desastre. Pero si por una increíble coincidencia la información que tiene es cierta, haría lo imposible para silenciarla. Pero no lo ves. Por eso necesito la fotografía y el nombre de quien se la envió. ¿Para poder destruirla? Sí. ¿Y la persona que envió la foto? Ese hombre intenta destruir a Rusia, revivir los tiempos de Stalin. Tenemos que detenerle. S-394652. Escríbalo. ¿Qué es eso? Ese es el número que el KGB asignó a mi padre cuando le trajeron a Rusia como prisionero. ¿Quién le ha contado todas esas mentiras? Consígame su expediente y puede que se lo diga. ¿Podemos irnos? Nadie le retiene. Sara, si mal no recuerdo, tenemos una cena pendiente. ¿Por qué no? Podemos contarnos más mentiras. ¿Trabaja usted para la seguridad federal? No, jefe. Trabajo para quien quiera pagarme. ¿Un hombre sin lealtades? Bueno, trabajo para el mejor postor. Por lo menos...